Quiero conocerte, ¿sabes de dónde vienes y a dónde vienes? Porque estás muy triste, siempre andas dormido y te quedo a hablar. Porque estás muy triste, siempre andas dormido y te quedo a hablar. Porque estás muy triste, siempre andas dormido y te quedo a llorar. Quiero conocerte, dime qué es tu nombre. Quiero ser tu amiga, quiero ser tu amante. Quiero conocerte, curar tus heridas. Quiero enamorarte y nunca dejarte. Quiero conocerte, ¿sabes de dónde vienes y a dónde vienes? Porque estás muy triste, siempre andas dormido y te quedo a hablar. Quiero conocerte, ¿sabes de dónde vienes y a dónde vienes y a dónde vienes? Quiero conocerte, ¿sabes de dónde vienes y a dónde vienes? Quiero conocerte, ¿sabes de dónde vienes y a dónde vienes? Pal savory y a dónde vienes y a dónde vienes. ¡En mi Widowón y a dónde vienes! ¡Gracias! ¿Por qué será que yo lo quiero? ¿Por qué será que no extraño? Yo tengo ganas de ver Tengo ganas de amar Yo vivo por el santo Quisiera verlo a mi lado Y me lo cerras conmigo Y no perderlo otra vez Quisiera perderlo nunca Y no perdí tu amor Yo vivo por el santo Quisiera verlo a mi lado Y me lo cerras conmigo Y no perderlo otra vez Y no perdí tu amor Y no perdí tu amor ¿Por qué será que yo lo quiero? ¿Por qué será que yo lo extraño? Yo tengo ganas de verlo a mi lado Y me lo cerras conmigo Y no perdí tu amor Y no perdí tu amor Y no perdí tu amor Y me lo cerras conmigo Y no perdí tu amor ¡Vamos! ¡Otra! 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 No quiero ser por ti, porque yo tendré el valor, ya no me gano. Sabré que por tu amor me estoy matando, sabrán que por tus besos me perdí. Para ti hoy en adelante, ya el amor no me interesa, mataré por todo el mundo. Mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya voy a levantarme, aunque yo no lo quisiera. Voy a morirme de amor. Voy a morirme de amor. Voy a morirme de amor. No quiero negarlo, sabrán que por tu amor me estoy matando, sabrán que por tus besos me perdí. Para ti hoy en adelante, ya el amor no me interesa, mataré por todo el mundo. Mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, aunque yo no lo quisiera. No quiero negarlo, sabrán que por tu amor me estoy matando. No quiero negarlo, sabrán que por tu amor. Y yo no quiero negarlo, sabrán que por tu amor. ¡Ah! 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 I love you. All of you. Thank you very much. It certainly has.